La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. Salam Maria penuh ramah, Tuhan sertamu selalu. Terpuji di antara wanita, dan terpuji buat tubuhmu. Salam Maria penuh ramah, Ratu surga dan dunia. Terpuji di antara wanita, menjadi Bunda Yesus Tuhan. Salam Maria penuh ramah, Tuhan sertamu selalu. Salam Maria penuh ramah, Tuhan sertamu selalu. Bunda pengasuh Yesus Putra, Dalam belayan kasih mesra. Tuntunglah perjalanan kami, Mengikuti panggilan suci. Bunda doakanlah anakmu, Dalam mengikuti Yesus. Teguhkan harap dan iman kami, Agar setia selalu. Salam Maria penuh ramah, Tuhan sertamu selalu. Salam Maria penuh ramah, Tuhan sertamu selalu. ¡Gracias! ¡Gracias!